Estamos aquí divirtiéndonos muchísimos en Estrellitas del Sábado. Y vamos con nuestra siguiente estrellita, Karen López. ¡Miren qué cosa tan hermosa! ¡Ay, la Karen! ¡La muñequita! ¡Ay, pero qué muñequita tan bonita! Karen, pero ese vestidazo, ¿quién te hizo ese vestidazo y esos zapatahuas? Mi mami. ¡Ay, mándale un beso a tu mami! Y yo le mando otro. ¿Qué nos vas a cantar? De la mía, de la Paulina Rubio. ¡Ah, ese hombre es mío! ¡De Paulina Rubio! ¡Un fuerte aplauso! Karen, te voy a hacer tu masaje relajante. ¿Se siente relajada, Karen? Sí. ¡Y vamos con tela mío! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Mío, ese hombre es mío A mi desespero, mío, mío, mío Es siempre mío Mi piedra cerca es el río Contratero, mío, mío, mío Ese hombre es mío Un fuerte aplauso para Karen Que lo hizo excelente Karen, eres una estrellita del sábado Lo hiciste maravilloso Bravo, mejor que Paulina Rubio Karen López Y vamos a ver qué nos dicen nuestros jueces, Karen A ver, trapicio Me encantó su soltura, su sonrisa Que se aprendió la letra Yo no me puedo aprender letras de las canciones de esta niña Ay, te estás comiendo bueno, trapicio Yo le voy a poner un nine ¿Un aplauso? ¡Aplausos! Evidentemente nos da mucha ternura De cantar una letra así Sigue preparándote, sigue estudiando mucho Y yo te pongo un ocho ¡Bravo! Yo te puedo decir Me encantaste, eres preciosa Y además eres una cositita Hasta más chiquita que yo Y yo te pongo nueve ¡Ay, pero! ¡Karen! ¡Qué bonitas calificaciones! Karen, te van a dar un juguete que tú ya escogiste Un aplauso para Karen ¡Ay! ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? Sí ¿Está padre? ¿Vas a poner ahí tu música? Sí ¿Estás contenta? Sí Gracias por estar aquí con nosotros, Karen Y ahora nos vamos con Sergio En este juego maravilloso que se llama Beso a la Carta Muchísimas gracias Y Tatía